bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube amiga y amigo del signo de tauro tauriana tauriano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot a partir de este momento tauriana tauriano si te quieres consultar conmigo porque hoy te levantaste con alguna duda con alguna inseguridad con alguna intranquilidad bueno te recomiendo que me escribas a mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas si deseas seguirme por otra de mis plataformas lo puedes hacer a través de mi plataforma de instagram h ramírez nelson mi plataforma de instagram h ramírez nelson amiga y amigo del signo de tauro que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente tu cuerpo y tu espíritu que te quite toda dolencia toda tristeza toda ansiedad toda ansiedad todo sufrimiento toda oscuridad toda depresión toda inseguridad que pueda haber en tu vida que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad la tranquilidad y el amor y que aparte de tu camino la brujería la hechicería el maleficio el del artificio el estrancamiento maligno vamos a ver amiga y amigo del signo de tauro que te dicen las cartas del tarot la primera carta la carta del diablo la carta del caballo de basto la carta de la rueda de la fortuna cuando observamos primero lo que le tengo que decir es lo siguiente si a mí me sale la carta del diablo comenzando una consulta yo tengo que decirte honestamente amiga y amigo del signo de tauro de que usted debe evitar cualquier tipo de mala energía mala vibración aquí habla la envidia a que hablan los problemas es más tauro el diablo caballo de basto y la carta de la rueda de la fortuna primero hay que evitar cuando tenemos la carta de la rueda de la fortuna la carta del diablo lo primero que debo decirte es tauro a ti te quieren quitar una casa un terreno una propiedad un local comercial un dinero cuidado con estafa cuidado con que te quieran quitar una herencia que te quieran quitar un dinero cuidado porque hay muchas personas que quieren quitarte tu suerte tu evolución tu prosperidad por lo que podemos analizar tauriana tauriano debes estar en ese proceso de dos tres cuatro años aproximadamente donde tú sientes que te has sentido un poco estancada y estancado y que las cosas no te han salido bien ha sentido como que te enfermas como que se te cae el cabello manchas en el cuerpo sientes como sensaciones de cansancio de ansiedad es más la carta del diablo caballo de basto y la carta de la rueda de la fortuna es una carta de descontrol emocional pérdidas económicas o sea hay que ver hay que revisar hay que hacer un desprendimiento hay que hacer una sanación hay que hacer una limpieza espiritual para apartar toda oscuridad todo problema todo conflicto que pueda haber en tu vida la carta del diablo es una carta para analizar y te voy a explicar por qué aquí fondo del diablo esclavizó a los seres humanos mira tanto al hombre como a la mujer pero también esta carta dice que hay que tener cuidado que usted se vuelva la esclava o el esclavo de alguien tauro cuidado usted se vuelva de manera indirecta la esclava o el esclavo de alguien aquí nacen los hombres que piensan que la mujer en estado de pertenencia que no la dejan compartir con su familia que no la dejan compra que tienen mucho celo muchas inseguridad y que a la mujer la van envolviendo de tal manera que la van como secando date cuenta que hay una historia para para poder darle un poquito de conocimiento esta carta que me llama la atención y quiero que lo entiendas tauro hay una historia que habla de la rana y la rana y la flor no y esta historia para hacer la corta habla de una flor que era hermosa maravillosa exitosa y al lado de ella vivía a una rana la rana siempre estaba allí protegiendo literalmente a la flor apartando la de todo el mundo pero un día la flor se sintió al principio para ella era importante la presencia de la rana porque la rana ya sentía que la cuidaba demasiado que no dejaba que nadie se la acercara pero eso le permitió crecer muchísimo y con el tiempo cuando la flor ya se sintió grande se sintió hermosa veía la rana y veía que la gente se retiraba un poco porque veía un animal feo y espantoso al lado de ella una flor tan hermosa y una rana al lado sintió tanta envidia el tema de la rana sintió molestia y un día le dijo a la rana quiero que te vayas de mi lado y que más nunca vuelvas y la rana con lágrimas en los ojos le digo después que te he protegido tanto después que te ha ayudado tanto después que te llevé tan lejos tú me vas a hacer esto y la flor le dijo sí quiero que te vayas de mi lado la rana decidió irse pero no muy lejos a los días se da cuenta de que la flor aquella hermosa flor que todo el mundo veía que todo el mundo admiraba estaba llena de muchos insectos y los insectos estaban comiendo sus flores sus hojas su tallo y la y la flor que era muy hermosa estaba muy marchita muy deteriorada la plámula con lágrimas en los ojos la flor miró a la rana y le dijo que me pasó que me hiciste y la rana le dijo nada desde el momento en que me dijiste que me fuese de tu lado ya más nadie me estuvo para protegerte y a veces como que hay que lidiar con esas dos sensaciones la sobre protección y la protección hay personas que si no se nos son protegidas no saben mantenerse a flote y hay personas que necesitan proteger a otros por encima de sus mismas de su misma vida entonces la carta del diablo es más o menos eso hay que tener mucho cuidado que porque la carta del diablo es una carta difícil envidias inseguridades traiciones personas que te van a dar la espalda este cuidado que usted también se sientan muy por encima de los demás mucho cuidado tenemos ahora la carta del mago con el as de espada y la carta de las estrellas en estos días te vas a hacer una limpieza que vas a hacer los rituales porque quiere hacer unos cambios tú sabes que la carta del mago con el as de espada aquí con que colocar detrás de la puerta detrás de la puerta de la casa hay que comprar nada hay que ir a una hay que ir a una botánica y comprar una daga y colocarla detrás de la puerta para protegerla de enviaciones espirituales la carta de las estrellas con la carta de la reina de copa y la carta de la sota de copa dice te vas a hacer una sesión de fotos te vas a comprar ropa nueva porque vas a viajar quieres montar un emprendimiento o un negocio dentro de tu casa dentro de tu hogar la carta del 6 de espada con la carta de las estrellas ten mucho cuidado que te hayas peleado con tu madrino con tu padrino ten mucho cuidado con el hecho de que usted date cuenta 6 de espada y la carta de la sacerdotisa tenga mucho cuidado con que usted vaya a discutir con una persona religiosa con una persona con un palero con un santero con un espiritista con alguien religioso porque se le puede armar una guerra el 6 de espada con la carta de la sacerdotisa también dice mucho cuidado con cosas que te puedan echar en la puerta de tu casa y me parece que en el conjunto donde usted vive en el urbanismo en el conjunto residencial en el barrio donde usted vive hay mucha mala vibra y mucha mala energía también hablan las cartas con el 4 de espada ten mucho cuidado con una filtración en tu casa ten mucho cuidado con tu hogar se están deteriorando un poco las cosas cuidado que te vayas a cortar las manos con un cuchillo con un vaso con un vaso cuidado con cortadura y cuidado con quemaduras el 4 de espada con el 10 de espada cerca de donde usted vive en su casa cerca del sector donde usted vive se va a presentar un problema se va a presentar una discusión muy fuerte trate de no salir ni de meterse en problemas que no sean suyo el 3 de copa con la carta de la reina de espada y el 3 de espada aquí habla de una persona en tu grupo familiar que puede estar pasando por un problema de depresión aquí ahora la reina de espada y el 3 de espada también habla que usted tauriana tauriano va a centrar como algunos celos va a centrar como en una inseguridad con tu pareja por algo que tú sientes que hizo o que está haciendo que a lo poco los celos las inseguridades aquí habla de que vas a ver un mensaje vas a revisar un teléfono vas a ver algo por allí y te vas a enterar de algunas cosas amiga y amigo del signo de tauro el 7 de espada con la carta de la emperatriz y la carta del caballo de espada yo te quiero preguntar tauriana cuando tú estabas en estado tu pareja te dijo que abortarás que perdieras al niño que se iba a ir de tu lado que él no quería muchachos es más la carta del caballo de espada con la carta de la emperatriz y el 7 de espada dime tauriana quién fue esa familia esa muchacha de tu familia esa mujer de tu familia que se apartó de sus hijos por ir a perseguir a un hombre por irse a vivir con un hombre o quién fue esa mujer que quería comenzar su vida de cero y a darlo su hija o su hijo y se lo entregó al padre o a su pareja anterior para irse con otra persona el 7 de espada con la carta de la emperatriz habla de un aborto a causa de tu pareja un aborto a causa de tu pareja la carta del 8 de basto con el 5 de copas y el 7 de espada prepárate porque te viene una fiesta una reunión un compartir en familia donde vas a pasar un excelente momento el 9 de copa hay algo a nivel laboral en la empresa o en el trabajo donde estás te van a dar un nombramiento y te van a dar una oportunidad laboral para hacer unos cursos para hacer unos talleres te van a mandar para que te quedes encargada o encargado del local así que muy pendiente tauriana tauriano la carta de la justicia con la carta de la fuerza dice prepárate porque te vienen cosas maravillosas vas a ganar un proceso legal te van a cancelar unos bonos te van a cancelar una deuda la carta de la justicia vas a firmar un crédito hipotecario vas a firmar una compra o una adquisición de un carro de un carro un vehículo unos equipos unas maquinarias la carta de la justicia con la carta de la fuerza también dice debes colocar algunos papeles debes colocarlos en orden tauro tu número de la suerte 9407 9407 vámonos con los amigos y con las amigas del signo de géminis vamos con géminis